y bueno poderoso poderos 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 a glorificar el nombre del señor amados hermanos sé que poquito a poquito se están agregando los hermanos cuando se atreve se tira un hojazo y se tira un hojazo y se tira un hermano bueno ya dije yo bueno señor nos preocupamos amados hermanos porque en el tiempo de frío el hermano no viene porque hay frío y en el tiempo de calor el hermano se va a chumpinear a los parques no viene por la tarde la carne asada juntando los fríos en la playa pero Dios siempre tiene un remanente que en todo tiempo le adora amados hermanos y este es el remanente que Dios un día va a venir a traer amados hermanos que se fuerzan vamos a cantar unos coros amados hermanos bendiga a los amigos chander a los hermanos a los hermanos a los hermanos amigos amados hermanos Dios le bendiga amados hermanos cuando los santos marchan ya amados hermanos ese coro vamos a entonar en esta tarde ayúdenme a cantar usted cuando los santos marchen ya cuando los santos marchen ya hacia la patria silenciar que no los santos que no los santos que no los santos cuando los santos marchen ya hacia la patria silenciar que no los santos 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 nos van a buscar nos vamos a gastar a la pobreza a la pobreza que no los santos nos vamos a gastar nos vamos a gastar a la pobreza que no los santos nos vamos a gastar ¡Gracias por ver el video! 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 En mí, en mí, en mí. Ves y retorna la voz, ves y retorna la voz. Ves y os conmigo, ves y retorna la voz. Ves y retorna la voz, ves y retorna la voz. Ves y retorna la voz, ves y retorna la voz. Ves y retorna la voz, ves y retorna la voz. Ves y retorna la voz, ves y retorna la voz. Ves y retorna la voz, ves y retorna la voz. Necesito estar contigo, necesito adorar, quiero estar en tu presencia, y en poderte condenar. Necesito estar contigo, necesito adorar, quiero estar en tu presencia, y en poderte condenar. Necesito adorar, quiero estar en tu presencia, y en poderte condenar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario. Necesito estar contigo, necesito adorar. 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 del Señor, Señor, amor Karena. del Señor, Señor, del Señor, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!